Hola amigos estamos en un video mas el dia de hoy Bueno pues vamos a decir como estuvo la idea verdad Pues yo les sugeria a Tachuel la verdad que podiamos pintar aqui la casita Para que tenga un poquito mas de forma yo se que no es de ellos en este caso Pero este para que se vea bonito pues Ya que al parecer van a ser una buena temporada aqui Para que se vea bonito cuando grabamos hay que se vea bonito Lo que pasa es que siempre se ve sucio porque como no tiene talle digamos la casa Hasta asi como que no la han terminado todavia Entonces si a veces se ve como que estuviera algo sucio Entonces para que se vea bonito Este yo he comprado un poco de cal Y Tachuel la se va a encargar de la mano de obra Bueno Tachuel la y el grupo verdad La idea de pintar la casa Quitame un poco de agua Si no va a quedar muy raro Que lo hagan aqui mira Va a quedar muy raro Ya 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 No Ya 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 así no ya con la cal va a tener que dar otra vista ya se va a ver un poquito una casa como más formal vean ahí está preparando la cal no pero va a tener que poner la mano de obra tengan cuidado con respirar esa cosa me voy a salir de aquí porque yo tengo malo gracias por apoyarnos no pero así hay falta Cal Ahí tiene mucho Siento que tiene mucho Terminar con esta, a esta le falta cal Bastante todavía Si Si limpien ahí, aunque Ahí al final vamos a ver si se pinza Porque el agua salpica bastante Bueno pues aquí está María ¿Cómo se llama? Este, limpiando ahí el ¿Cómo se llama? Sí, es que tiene mucho Mierde Es como el agua Como ahí Cuando llueve salpica Ajá Bueno María, ahorita si la casa Ya se les va a ver como que Como que si vive alguien Es que Se ve abandonado hombre, ya afuera de pajas Cuando llegamos aquí, cuando Leo se salió Se miraba Abandonadísimo Ahorita ya se mira, ya tiene un poquito Más de ¿Cómo se le dice? De forma Ajá Como Ajá María Yo voy a traer la cigüeña ¿Para cuándo los hijos Marí? No se ¿No se que van a mandar cargar una vez? Vaya, por eso Se atreve a cigüeñas No pasó de nada ¿Para esto? La maría de Chivella Chivella Chivella, la maría de mi hijo No me quiere dar uno No quiere María ¿Pero cuál de ustedes quiere? Los dos quieren Voy a decir Lo que muchas personas En los comentarios Han dicho Y es de que Reminiéndonos a María María yo siento también Bueno y tienen razón Siento que deberían de esperar un tiempo Si, creo que es muy luego A veces pasa Un accidente Si, uno esta viviendo juntos A veces las cosas pasan Pero En este caso Lo mejor sería esperar Porque Porque muy pronto pues Apenas van haciendo sus cosas Para tener hijos Esperemos un año Y en ese año Nos conocemos mejor Pues si Porque igual Aprovechamos de hacer las cosas nosotros Porque no es lo justo Traer un niño a sufrirlo Si, porque es mala onda también ¿Les va a costar más? Ah si, con un niño cuesta más Con él es enferma Ya uno lo lleva a curar Ya uno pariendo dinero Sin paja Oye en eso Nos dejamos Creo que no se sabe todavía Apenas van formando su hogar también Vaya que solo él Yo también Pues si Pues si Y lo van a ir buscando a otra La maría la jodida Ajá Ahorita me dicen Bueno Buena chucho Aunque no haya chucho ¿De verdad? Sin paja ¿Quién será que sufre más? Las mujeres Si porque se quedan con el niño ¿Por qué? Ah no Porque al rato consigue otro Pues si Si la mujer solo le da Pues eso De tener hijos Pues mi criterio Es para que conseguir a otro Sinceramente Mucha Si Sincera Así Hablando claramente Pues Si uno tiene una patojita A veces saben los hombres Meneros Como se llama Ya cuando miran que la niña Que ni quiera subir El pensamiento de cada hombre también Pero Pero Yo no creo que La mujer se va a quedar soltera Para toda la vida Pues si No Que loca Pues si Eso pica La mujer es necesaria Vale Pero igual Como que si tuviera chichicaste Si pica Y una está soltera Pues una se escapada Uno se lo puede dar Pero Pero Se vuelven a soltar No 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 conozco ni una sola mujer Para que Se haya quedado Solera Como quien dice Respetando Ya sea la El luto El luto Que lleva adentro Con quien compartir su vida Al final de cuentas Si Entonces Se vuelven a juntar Pero el hombre Tarda más Unos par de meses Un año Sin mucho No tarda mucho Nosotros Nosotros Nos cuesta conseguir Si Porque la mujer Más fácil Yo siento que Bueno En mi caso Yo todavía Más soltero Si Si Somos feos En mi caso Pero Ser feo No te quita los chuchos Pero Imaginate Si la mujer no quiere Que me va a decir Que estoy feo El hombre tiene la ventaja Es feo Y tiene pisto Ahí Pero Eso es lo malo Igual También No importa Que ama la mujer A veces los feos tienen la mejor mazorca Eso si es cierto En el euro Si porque miramos Entonces Fíjate Son vaga A ver ¿Cómo es el coche más feo? ¿Cómo es? Así va A ver el coche más feo Se come la mejor mazorca Un besito Dice el dicho Así dice el dicho Vas a ver ¿Dónde vamos a pintar primero afuera? Afuera Afuera Lo que pasa es que queremos ver Si la carne nos alcanza Para pintar adentro Si porque sabe si va a alcanzar ¿Ya está? Va hay que empezar entonces Traerlo para acá Vamos a empezar Afuera A empezar Parame permiso Amcham Sóquelo Mientras que Tachola hace el otro Aquellos van a iniciar Yo llevo 3 A cerrar Vos que tiene mantenida más agua Si A ese le cuesta agarrar Mica 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 Vamos Vamos a pintar los profesionales Estame la Mica Lo que pasa es que Yo le di la cámara Porque estaba soplando mucho El El viento Si ¿Cómo se llama? La cal me puede afectar Por el ojo No lo tengo muy bien Que digamos Hay agua Aquí verdad Si hay agua Porque aquí vamos a manchar bastante Miren La pared La pared La pared Ah si La pared ¿Cuál? La pared ¿Será? La pared La pared Para que la cara agarre Un poquito ¿Será? Hombre la cara está agarrando bien Esa sigue así No le hace No le hace Pues ni modo Te vas a tener que parar en una silla Y con la mano Como ni está tan alto Hace la prueba ahí Como se siente con el rod Si Si Agarra Si agarra Agarra bien Agarra Hundila Me estamos haciendo Cala hay por montón Así que no hay problema Agarra La mano dale Hombre Para que no se mejan mucho ¿Pero usted agarra lo también? Si Anda ¿Mira? Agarra bien, agarra bien Se agarra, hay que darle Vean ahí como se va viendo La diferencia Si necesitan otro traste Un traste para acá Unos que se lleven uno con la brocha Mire pues Francini Este Encárguense de pintar Todas las esquinas Y todas las orillas de abajo Porque él no va a poder pintar lo de abajo Ajá No, solo el block de abajo Háganle cuentas Este es el que no va a poder casi pintar Leo Porque en la esquina de abajo como que no No completa Ajá Ya va a estar aquí a Tachuela Ya casi Tachuela Bueno pues el día de hoy vamos a pintar Este la casa de la María y Tachuela Vamos a dejarlo aquí un poquito Más decente se podría decir A que se vean Que tenga buena vista Yo voy a tener más forma Mira Que confianza Tachuela Viste No lo estaba haciendo Yo sabía María Le estoy diciendo Más Tronándome la espalda Ya pues no crees que le piste la cara Para salir Bueno pues ahí están las mujeres Encargándose de la pintada Ahí está Tachuela Preparen el otro Hay tres botes Son tres botes Vaya María Manos a la obra